El ratoncito Miguel aquí ha venido muy contento a bailar porque el gato Misifus dormido en la casa está sin sospechar esta fiesta de hoy. No hay queso ya, ni mucho menos una lasca de jamón. Vamos a ver quién va a arrancarle a Misifus el corazón. Niños, esto fue un regalo para ustedes. Disfruten sus vacaciones. ¡Feliz día!